Este postre es súper delicioso y fácil de preparar. Lo primero que vamos a hacer es cortar en cuadros dos barritas de mantequilla que equivalen a 226 gramos. Ahora llevamos a derretir a fuego medio-alto más o menos a 320 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Una vez la mantequilla ha derretido completamente y hace burbujas así como ves aquí, podemos verter de golpe una taza de harina para todo uso o para todo propósito. Mezclamos muy bien y bajamos un poco el fuego a fuego medio-bajo. Ahora tomamos una lata de leche evaporada y agregamos la misma cantidad en agua. Y vamos vertiendo la leche para mezclar poco a poco con la harina. Con la ayuda de unas varillas vas disolviendo muy bien así como ves que lo estoy haciendo aquí. En este punto agregamos una cucharada de vainilla, media taza de azúcar y una pizca de sal. Y aquí como siempre les digo, el azúcar es al gusto y puedes probarla para saber si te gusta este punto de azúcar o si necesita un poquito más. Si está muy espesa y aún está cruda la harina, puedes agregar una taza más de agua y sigues moviendo hasta que vuelva a espesar y la harina quede completamente cocida. En mi caso está perfecta y veo que la harina ya está cocida. Una vez obtenemos esta consistencia, podemos servir en un envase plástico o de vidrio así como este. Puedes usar un refractario si así lo deseas. Con la mezcla restante podemos hacer dos envases pequeños individuales que nos van a quedar perfectos. Ponemos aparte y ahora vamos a preparar la mermelada de caramelo. Vamos a diluir primero una cucharada media de fécula de maíz en un cuarto de taza de agua. A continuación, en una cacerola bien caliente, vamos a derretir una taza de azúcar a fuego medio alto. Es importante ir removiendo para que el azúcar no se queme en el centro donde está más caliente. Y utilizar una espátula resistente a las altas temperaturas o una cuchara de madera. Cuando obtengamos un color dorado y se haya derretido el azúcar completamente así como ves aquí, agregamos una taza de agua y dejamos que el azúcar se disuelva muy bien y espese un poquito. En este punto podemos agregar la fécula de maíz ya disuelta y dejamos espesar siempre moviendo con unas varillas. En este punto ya esta mermelada de caramelo está lista y podemos apagar y retirar del fuego. Ahora vemos que nuestro postre ya ha formado una costra y ahora nos queda poner nuestra mermelada de caramelo por encima. Así como ves que lo estoy haciendo aquí. ¡Wow! Esto se ve súper rico, pero estará mucho mejor cuando lo dejemos reposar en la nevera para que quede bien frito y sabroso. Y así nos queda este maravilloso postre de poquitos ingredientes, pero de un sabor delicioso y bastante rendidor para toda la familia. Si te has quedado hasta este punto te voy a dar unos truquitos extra para que este postre te quede perfecto. Si la crema te queda muy espesa o con grumos, no la deseches, retírala inmediatamente del fuego y comienza a batirla muy bien y enérgicamente hasta que se deshagan los grumos. Pero si tus varillas no son muy resistentes, puedes siempre utilizar una batidora de mano o con una licuadora para que te quede bien cremosita y perfecta. Otro consejito es que si al servir la crema se te rebosa demasiado del envase, donde la vas a servir, saca un poco de la mezcla y limpia bien los bordes. Porque necesitamos dejar por lo menos media pulgada para verter el caramelo por encima. Con el resto de la mezcla puedes hacer porciones individuales así como estas. Y así nos queda esta maravilla de postre. No dejes de preparar esta receta que está tan rica y fácil. Envíame todos tus comentarios y tus fotos por Instagram cuando la prepares. Si te gustó esta receta dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si ya estás suscrito te invito a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta o técnica de cocina. Recuerda dejarnos tus comentarios y desde donde nos sigues. Mantente conectado con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.